Buenos días, ¿cómo les va, mis amores? Ya estamos aquí un ratito con libro en la mano para ir respondiendo las enfermedades que quieran saber. Para los que sean nuevos en el live, hemos estado haciendo lectura de un diccionario de metafísica donde habla de todas las causas mentales de las enfermedades y las causas metafísicas de curarlas. Entonces, pues ya estoy lista para sus preguntas, ¿qué quieren saber? A ver, muchos me han estado preguntando, luego nos tuvimos que salir y así hoy vamos a hacer un live de 20 minutos porque tengo después otra conferencia. Y pues nada, empiezo saludándolos en lo que veo si hay alguna pregunta de este diccionario. Taylor, hola Adri, Ali Segura y Ana Leticia. A ver, vamos a ver si podemos ir live con alguien que ande por aquí. ¿Cómo les ha ido? ¿No? ¿No se pudo? Bueno, está bien. Dibla, hola. Esther, hola. Marilara, hola, hola. Y todos los que están conectando, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con esta cuarentena? ¿Se están haciendo la cuarentena? ¿Se tienen que trabajar todavía? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está todo por allá, por donde me estén viendo? Cuéntenme, soy toda oídos. Bueno, les cuento. Yo estoy muy bien. Estos días de encierro me he puesto muy productiva a hacer cosas que, pues, tenía pendientes, muchísimos pendientes, a grabar, a editar, a escribir, a hacer muchas cosas que luego, por tener uno u otras cosas, pues, no les da uno el tiempo. Y ahorita se me estoy dando para todo lo que da. Bianca, hola. Feli, Ramlo, Caro, besotes. Taylor, Clarisa, Fabiola, Antonio, Leo, Hernández, Hipólito, Esther, Lucy, Mabel García, hola. Ana María Torres, hola, Ana. Elena, Francia, oh, y... Leo Hernández, te mando muchos saludos, muchos besos, muchos apapachos, y muchas bendiciones sobre todo. Camila, hola. Luis, ¿les cómo se llama el libro? Se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luis Ajei. Y al final del libro, el libro está muy bueno, y al final te da un diccionario donde puedes ver todas las causas mentales de las enfermedades físicas y las formas metafísicas de curarlas. Está muy interesante. Y mañana vamos a estar haciendo un live en el Facebook desde la cuenta de People en Español a las 12 y media de Los Ángeles, una y media de México. Me encantaría que me acompañen por ahí. Me encantaría que si tienen preguntas específicas, las preparen para mañana tenerlas. Más tarde en mi historia les voy a estar diciendo y recordando, no se preocupen, nada más que apúntenlo, apúntenlo mañana a las 12 y media. Cuéntenme, ¿están desde su casa o no? Si les ha tocado trabajar. Yo sé que en la Ciudad de México mucha gente todavía está trabajando. ¿Dónde estén? Cuéntenme. Sobey, Elizabeth, hola. Hugo, hola. Ángel, hola. Sorón, hola. Hola, Ana Leticia. ¿Pero me recuerdas por qué se me olvida? Claro que sí, Ana. Apúntalo desde ahorita. Sandra, desde España. Bendiciones. Culmán siempre positiva. No queda de otra. Sofía, será un placer acompañarte mañana. Muchísimas gracias. El placer será mío también y el gusto. Fabiola, tú en tu casa. Pues, ánimo. Lili, ya en casa. Qué bueno que llegaste bien, amiga. Díaz López, te quiero mucho, corazón. Me gustaría conocerte en persona. Muchas gracias. Viviana, desdeca. ¿Desdeca? Viviana, desde casa. Mabel, corazón valiente. Dere, hola, Ana María Torres. Profesión y los niños están en clases. Guau, ¿dónde estás? Desde Paraguay, saludos. En cuarentena, muy bien. Saludos desde Paraguay. Sofía, saludos. Maribel, desde Paraguay también. Luis, Obey, Culman. Fans, corazón valiente. Yo también los amo mucho. Muchas gracias, Díaz. Hola, saludos a Miguel Allende. Qué bonito. Culman, saludos. Enfer, Mayo, ¿cómo se llama el libro? Tú puedes sanar tu vida. Se llama Maribel, es a Hei. Zulemi, saludos. Psicóloga interior, hola. Diego, desde Paraguay. Denise, hola. Culman, desde Colombia. Erika, desde Veracruz. Un abrazote. Chloe, Cúcum, corazón valiente. Hola, desde Baja California, México. Desde Puerto Rico, nos saludan. Chichi, desde Chile. Flor, desde Monterrey. Muchas gracias. Culman, que le gustan mucho los personajes de Corazón Valiente. Gracias. Hugo, ¿no hay ninguna pregunta de alguna enfermedad que les gustaría saber? ¿Por qué se ocasiona mentalmente? ¿Cuáles son las causas para solucionarla? Efraín, Luis, hola. Fuente, Cristian. Suyei, desde Perú. Fabiola Navarro, un beso enorme. Hola, Rosa. Mari, desde México. David, hola. Esther, hola. Ana María Torres, sí. Sí que. Gabriel Méndez, hola. María Torres, 05. Angélica Ramírez, Luis, besos. Esther, Gamara, desde Paraguay. Besos, Dana. La ansiedad. Empezamos con la ansiedad. Vénganos. Ansiedad. Creo que sí, estos momentos son de mucha ansiedad. ¿Quién no está viviendo ansiedad en estos momentos? Es muy difícil no vivir ansiedad ante estas situaciones de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que aunque tengamos mucha certeza, pues no sabemos qué va a pasar al final. Al final todo se compone, nada más que la racha para llegar a esa, pues es larga. Ansiedad. No confías en la corriente y el proceso de la vida para curarla. Me amo y me apruebo y confío en el proceso de la vida. No corro peligro. Y al final del día no corremos peligro. Al final del día todo va a estar bien. ¿Qué hacer para ayudar a alguien sobre el bullying? No quiere hablar del tema. Bueno, pues primero respetar, antes que nada darle su espacio, decirle que ahí estás para esa persona, sin juzgarla. Y ya que pues tenga un poquito más confianza, seguramente va a abrir su corazón y te va a decir, uy, en húngari, Esther, wow, gracias. Ali Segura, hola. Esofagitis, 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 del esófago, ¿no? Esofagitis, venga. Esofagitis. Esofagitis. ¿Cómo más lo podré esconder su espalda, espalda, esofagitis? No encuentro esofagitis. Es que se oye un poquito, no complicado, pero no sé, no muy común, pues. Me choca quedarles mal con alguna pregunta que me hagan de este diccionario. Bueno, venga, en lo que lo buscamos, si tienen alguna otra pregunta, ya esto se quedó parado. A ver, vamos a ver. Tenemos unos requests aquí. Aquí. Hola, Ali Segura, ya te mandé, ya te acepté. ¿Cómo estás, Ali? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? En Dubai. Wow. ¿Pero hablas español o no? ¿De dónde eres? Nachito Gómez, ¿cómo está todo en Veracruz? Dime algo. El Salvador. ¿Eh? El Salvador. El Salvador. Muy bien. ¿Cómo están las cosas por allá, por El Salvador? Cuéntanos. Cuéntanos a todos los que nos están viendo en este momento, en este live, ¿cómo están las cosas por El Salvador? ¿Están haciendo cuarentena o no? No te pongas penosa, hombre. Estamos platicando. ¿Te da pena? No. No, estás muy bonita. Qué bonita estás. Gracias. De nada. Una endoscopía. Endoscopía, pues, no es una enfermedad. Endoscopía es cuando te van a... ¿Qué? Cuando te van a operar por endoscopía o te checan la paroscopia o te checan cómo estás adentro. Saludos, Nachito, cuídateme mucho. Saludos desde República Dominicana, por acá. Jean de Dominicana. Ah, ya se me fue. Ya se me fue. A ver, vamos a entrar con alguien más para darle... Xiomara, ya te mandé. Eh... Xiomara, ya te mandé. Desde... Luisa, desde Colombia. Un besote. Nacha, día live, no pasa nada. ¿Cómo estás? ¿De dónde me estás saludando? Bien. Soy de Paraguay. Tenemos mala señal. Desde Dominicana también nos están... Eh... Kaylee. El... Elí. Ay, desde... Romanía. ¿Qué me cuentas? ¿Qué? ¿Puedes sonreír para una... De nada. Gracias a ti. Gracias. Cuéntame algo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Qué es tu familia, tu gente? Muy bien también. Hemos visto la novela de Corazón Valiente y nos encantó. Muchas gracias. Esa novela tiene magia. De verdad que mucha, mucha gente la sigue recordando y le sigue gustando. Yo creo que sí, el personaje conectó, sobre todo con muchas mujeres, porque ahora que... Ahora no, porque ya está pasando un poco de moda esto del empoderamiento de la mujer. Ángela Valdez, pues, era una mujer muy empoderada. Sí, muy valiente. Y creo que eso nos gusta a todas las mujeres y eso nos da tips de cómo salir adelante. Y, pues, nada, pues, muchísimas gracias. Qué bueno que te gusta y qué bueno que la disfrutas. Qué bueno que la siguen pasando por todos lados. Y qué bueno que se logran esos personajes que... Que dejan algo positivo. Diana, desde Paraguay. Mabel García. Saludos. Ay, muchas gracias. Eres muy bonita. ¿Cuántos años tienes? El 15 de abril cumplo 12. ¿Cumples? Oh. 12. Eres chiquita. El 15 de abril. Ya no te ves tan chiquita. Muchas felicidades adelantado. Ojalá que para esas fechas ya no haya tanta cuarentena. Entonces, ¿dónde estás? ¿En qué país me estás viendo? Ahora estoy en la casa de mis abuelos. ¿En qué país? ¿Qué ciudad? ¿Se llama Coronel Oviedo? ¿O dónde? No. A ver tu acento. Estoy tratando de adivinar tu acento. Paraguay. Es en Paraguay también. No conozco. Tengo muchas ganas de ir a Paraguay. Me han dicho que es hermoso. Daniel, también. Saludos de Chicago. Nos están escribiendo. Nos están entrando mucho a live de Paraguay. Me da mucho, mucho gusto. Muchas gracias, cartellanos, primo. Sí. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias por entrar. Vamos a irnos con otra personita. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Sí. Yo también. ¿Me puedes seguir, por favor? ¿Cuál es tu cuenta? ¿Sí se puede? Es que aquí ya no. Esta. Pero no me sale el nombre. Nada más salió. Es Xiomara Vázquez, 52, 43. Ok. Va. Sí. Te quiero. Dios te bendiga. Mira, le voy a tomar una foto. Yo también. Estoy bien. Ah. Estoy ya. A ver. Con una psicóloga. A ver, vamos a platicar un poco de lo que está pasando con una psicóloga. Me encanta platicar. Ah, no. No, no se pudo. ¿Quién más anda por aquí? Mis uñas, ¿qué? A ver. Por él. Tiogo, desde Paraguay. De Broom, Greg, desde Tennessee. Gracias. De Córdoba, Veracruz, Marisa. Muchas gracias. A ver. Estamos tratando de ir live con alguien más. Y acuérdense, mañana no va a haber live aquí en Instagram. Mañana el live va a ser desde Facebook, desde la cuenta de People en Español. Pues quiero ver a todos ustedes por allá. Y voy a estar respondiendo cualquier preguntita que tengan. Así es que preparen sus preguntas. No vamos a estar hablando del diccionario de las causas mentales. ¿Qué haces? Muy bien. ¿Y tú? Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde estás? ¿Rusa? ¿Rusia? I am from Rize. Oh, Turquía. How is everything there? I am from Turkey, Istanbul. Ben ingilizce, bilmiyor. ¿Qué dicen aquí? Para los que están entrando apenas o no están entendiendo, entraron desde Turquía. How is everything there? Oh, what? ¿Turkçe biliyor musunuz? Turquía. How is everything in Turquía? Turquía. Oh, that is in L.A. Turquía. No inglés. No inglés. So, ¿espanish? Español. Ludo desde Coahuila. De Paraguay. No inglés, no español. No inglés. What language do you speak? Turkish. I know I'm a lot of Turkish. Turkish. ¿Me puedes llamar? ¿Quién me está diciendo que? Turkish. A mi caballero. A ver. Bueno. Thank you. Love you. Love you. Love you is universal. Ay, es que no sé qué estoy haciendo. Thank you. Pero ya se me fue. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un hombre. Oscar. No, que no. Saludos desde la Ciudad de México. Alexandrim. Besos desde Suecia. Tampoco sueco hablamos. Sígueme en Instagram. Ok. A ver. Twinkie. A ver si contestan porque no sé si ser la señal o qué esté pasando. A ver, Marisol. Ya te estoy mandando un request. A Gómez. José. Hola. Luis. Ahí está, Marisol. ¿Estás o no estás? Falta. Tanto así, no sé. Pero podemos platicar. Así, ¿qué haces? ¿Qué tal el encierro? Porque si estás en los años, estás encerrada. Sí, es verdad. Es verdad. Aunque parezca exagerado. Mido, Rafa, desde Marruecos. Marruecos. Aunque parezca exagerado, pues es la única forma de prevenir que no se corra este virus. Y aunque sea algo creado, está siendo un cambio de conciencia. Ya te me desconectaste. Está siendo un cambio de conciencia importante que los invito a que lo tomemos. Como decía yo ese rato en mi historia, en la energía del día de hoy, decía que pues hoy los astros, la luna y las estrellas están aquí para darnos una lección de conciencia y de decirnos que pues ya que se termine toda esta locura que se va a terminar en algún momento, pues que nos deje un cambio de conciencia positivo, de más unión, de solidaridad, de ayudarnos unos a los otros, de cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra tierra, de dar a los demás. Muchas gracias, Arabella, de no solo pensar en nosotros mismos. Hola, saludos desde Lima, Perú. Hola, hola. Saludos desde Perú. Carmen, hola. Joshua, ¿cómo adivinaste? ¿Cómo adiviné qué? Aquí estamos en cuarentena y en las 4 p.m. ¿4 de qué edad? ¿Dónde estás, Pepe? De nada, Jessy, Miki, ¿qué has hecho en estos días? ¿Cuántos días llevas? Días sin salir, así literal, encerrada, literal, que estoy a punto de hacer el TikTok ese de cara a la gira. Llevo desde la semana pasada, el lunes fue mi cumpleaños, la pasé aquí en la casa encerrada, martes fui al súper, el último día que salí fue el martes pasado, la semana pasada, porque necesitaba comprar papaya, papaya, y fui al súper, ese fue el último día que salí, el martes pasado, ya voy para una semana de cuarentena encerrada, y bien, yo hago muchas cosas desde casa, edito, grabo, escribo, tengo conferencias, estoy preparando proyectos, y muchos de ellos pues los hago por Zoom o Skype o así, entonces muchas veces estoy en casa, cuando no era la cuarentena, pues sí, tenía muchísimas citas, tenía clases afuera, tenía diferentes cosas, actividades, cuando estoy en Los Ángeles, cuando estaba en México, pues también diferentes actividades y cosas, porque ya saben que ando entre aquí y allá, en este momento pues me agarró en Los Ángeles, y me agarró pues sí, afortunadamente digo en mi casa, porque tengo toda la mano, difícil hubiera sido que me hubiera agarrado en un hotel, que no pudiera viajar, y así, afortunadamente pues todo está en orden, en ese sentido, estamos aquí, y gracias a Dios pues todo está bien, también mi familia, gracias a Dios, nos está bien, y de corazón yo también espero que ustedes y sus familiares estén bien. Definitivamente hablaba yo el viernes con un amigo muy querido que amo, que él está en México, y analizábamos un poco esta situación, y él me decía, pues es que es como una parte dos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y yo le decía, no, es una Tercera Guerra Mundial, es que esto es una Tercera Guerra Mundial diferente, de salud, muy inteligente y muy estratega el que la creó, porque sí creo definitivamente que la creó el ser humano, Héctor, no, no tengo hijos, tengo una hija perruna, la creó el ser humano, y creo que, por aquí me dicen, Luna, que en Veracruz no hay cuarentena, vamos a Villaneda hermosa, oh, acordándose de la tregua, sí, ya sé que en Veracruz no hay, mi papá ya lo he oído, pero dice mi papá, yo le hablé con él, que todo está como ciudad fantasma en Veracruz, que ni la iglesia abrieron, él va todos los domingos a misa, y que ni la iglesia abrieron, y que todo está cerrado y parado. Volviendo a que alguien creó este COVID-19, dejando a un lado lo maquiavélico, por qué lo crearon, que seguramente sí están logrando su objetivo, yo me he puesto a analizar, y también les pido a ustedes como seres que estamos conectados, y que estamos buscando una línea muy positiva, porque por eso están aquí, por eso están aquí. Que analicemos un poco más de lo maquiavélico que alguien lo creó, para pensar lo que puse yo en mis historias de hoy, que esto nos deja un cambio de conciencia positivo, y que nos deje el poder unirnos más, y el poder valorar todo lo que tenemos, todo, todo lo que tenemos, y no malgastar el tiempo ni juzgando a los demás, ni siendo egoístas, ni estresándonos todo el tiempo, ni pensando solo en nosotros mismos, que haya una apertura de amor y de unión con todos los demás, para cuando todo esto pase, que va a pasar, va a pasar no sabemos cuándo, y que se va a venir una crisis mundial tremenda, estemos fuertes y nos mantengamos unidos, para que esa personita que creó esto, pues no se salga 100% con la suya, y eso va a depender de nosotros, de qué tan unidos y fuertes estemos. ¿Estás pensando en aprender Tarkish? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Adriesofagitis reflujo gástrico. Ah, ah. Ah, sí, ya. Sí, es que el clave morse, pues no se entiende. Posta, posta. A ver, a ver. A mover la colita. Si no, ok. Incertidumbre prolongada. Sensación de ansiedad y perdición. La solución, me amo y me apruebo, estoy seguro. Incertidumbre prolongada. Claro que sí. ¿Cómo no? Estamos en incertidumbre prolongada. Yo pienso que todo esto está pasando en los políticos, porque estamos en otro siglo. Quieren un cambio del mundo y China contra el mundo por el dinero. Totalmente. Yo coincido contigo, pero así al 100%. Esto es algo político totalmente y lo están haciendo a nivel mundial durísimo. Lo malo, lo malo es que sí existe. Lo malo es que aunque digamos, ay, pues sí, es algo político. Ay, pues yo voy a hacer caso omiso y voy a andar de aquí a allá. Pues te puedes contagiar. Y si es alguien mayor de 65, pues le puede afectar a no volvernos a ver. Y se puede tornar grave si no hacemos caso porque ya está. Ya lo mandaron, ya la cosa está. Entonces, pues sí tenemos que tomar nuestras precauciones. Mi mamá te quiere conocer. Es un sueño for life. ¿Me mandaste request? ¿DJ? A ver, vamos a ver. Aquí estás. A ver si se puede. Para que me presentes a tu mamita. Hola. Kaylee. Hola. Noelia. Hola, Kaylee. Mira, ya se pudo. A ver. ¿Aló? A tu madre. Hola. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien. Y ustedes no los veo. Nada más. Bien, aquí, aquí en la casa. Adriana Fonseca. Hola. Adriana Fonseca. Hola, aquí mi mamá te quería conocer. A ver, preséntamela. ¿Dónde están? Aquí, espérame. ¡Guay, mira, ¿qué estás, mira, qué estás? Adriana, te quiero decir que muchas gracias por la foto. Cuando yo fui el DJ de Marlene Favela y ahí te conocí. Ah, estuvo padrísima la fiesta. Y la música, increíble. No, de nada. Mira, aquí está mi mamá. Ella es María Fonseca. Hola, señora, ¿cómo está? Qué bueno que estén en casita. Aquí todos despeinados. No, se preocupe, así estaba yo este ratito. Y grabando. Ajá. Haciendo ejercicio. Muy bien. ¿Qué ejercicio estás haciendo? Ah, tengo pesas y cuerda para brincar. Muy bien. Muy bien. Deberías de hacer un live un día e invitarnos para que hagamos contigo. Deberías de hacer un día un en vivo e invitarnos para hacerlo contigo. Oh, buena idea. Ajá. Es porque extraño mucho ir al gimnasio. Todos los días voy. Soy bien disciplinada en eso y estoy bien frustrada. Sí, ya sé. Pero bueno, hay que pensar que es por el bien y para que no se siga propagando esto. Entonces, pues si lo puedes hacer tú en casa, qué bueno, qué bueno que te pongas juiciosa. ¿Sí me escuchas? Ya. Sí. Luces de lo más linda. Mucho gusto en conocerte. Gracias. Igualmente. Muchas, muchas gracias. Qué lindo tu hijo que nos conectó. Adriana, tú tienes tu propio libro, ¿no? No, yo todavía no he escrito ningún libro. Es uno de mis sueños y tengo mucho que contar. Ya que lo haga, pues se los compartiré con mucho amor. Este libro que tengo es de metafísica y estamos platicando de las causas mentales de las enfermedades y las formas de curarlas. Les estoy leyendo el diccionario por si quieren saber de alguna enfermedad en particular, cómo la crea la mente. Ay, ya se me desconectó. Bueno, amores, ya me tengo que ir porque tengo una llamadita en breve. Es impactante cómo el pánico hace que la gente se comporte de manera tan explosiva totalmente, poco empática totalmente. Espero que el tiempo la gente pueda aprender de esto. Sí, 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 está sacando lo peor de muchos y a todos nos pasa que nos desesperamos, que nos estresamos, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado. Hay vacunas, pero Trump no lo quiere comprar de China, Underwater, China and USA. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, conectan conmigo y piensan igual. Mi Eduardo Lucero, mi best friend, entró aquí. ¿Tú qué piensas, Eduardo? Tenemos nuestra cena pendiente. Skype. Oigan, ya me voy, que si no, no la hago en mi conferencia que tengo ahorita. Mañana nos vemos, acuérdense, a las doce y media de la tarde por Facebook Live de People en Español. Voy a estar tomando la cuenta de ahí. A lo mejor entro a las once y algo aquí para que de aquí se vayan conmigo, ah, de Dubai para allá. Y si no entro, les voy a estar recordando. Yo creo que sí entro de aquí para que se vayan para allá, porque les he prometido que diario vamos a estar haciendo lives. Gracias a todos. Mi Eduardo, cuídate mucho. Gracias a todos los que entraron. Saben que los amo. Sí, sí quiero aprender turkish. Que sea muy fácil, pero pues. Todo se puede. Los quiero mucho. Gracias a los que entraron. Cuídenseme. Y mañana seguimos, ay, gracias, José, platicando de lo que piensan de toda esta crisis, del cambio de conciencia que tenemos que, como seres humanos, incitar a ser. Y ustedes son mis guerreros, mis garritas de luz que me van a ayudar a seguir sembrando esta conciencia. Y que los amo. Los amo mucho. Gracias por estar y que siempre pienso en ustedes. Y que espero que Dios me los bendiga, ¿vale? Gracias. Y vamos a seguir haciendo también llamadas directas con cada uno de ustedes. Así es que sigan todos los días a las 11, entre 11 y 11 y 20 de la mañana, porque ya saben, puntualidad mexicana. Pero aquí estamos. Aquí vamos a estar. Y pues bueno, los quiero mucho. Mañana nos vemos, acuérdense, 12 y media live de People en Español por Facebook. Así es que váyanlo agregando a la página, porque mañana vamos a estar ahí para que no les hagan las carreras. Los amo. Se llama América.